Hoy visitaremos Quechicán, la capital mundial del salmón. Antes de bajar a desayunar, decidimos salir a cubierta para ver cómo nos íbamos aproximando a Quechicán. Este pequeño pueblo basa su actividad económica en la pesca y la madera. ¡Gracias! ¡Gracias! Quechicán tiene una particularidad que la hizo conocida y son sus empinadísimas calles escalera. Una ingeniosa manera de resolver el acceso a las casas que se construyeron en lo alto de la montaña y como hay muchas, tienen carteles con nombres como cualquier calle. ¡Gracias! He remembered days of old in Quechicán When the eagle and the otter on the land He offered me a red rose and I knew That the stories of the life he told were true Alaskia true The man from Quechicán caught my eye He had a hole in his shoe and his smile Nuestra primera actividad el día de hoy será caminar por las calles de Quechicán. Yeah About once upon a time About a town that he knew well True kindness was the only way he knew When he chanced to meet this traveler passing through And when I tried to say goodbye at his door He said just praise the Lord He said just praise the Lord He said just praise the Lord The man from Quechicán At 8pm The people and the town of Quechicán I loved to be on the shops and taxi cables And I could see the house and the man And I could see the house and the man And Tochicán I can see the house and the man Who could see the house and the man Tuvimos la suerte de encontrarnos con Julio y Marta Raimundes, que también se encontraban visitando Alaska. José Luis, Alina y Julio, ex compañeros del Republic National Bank, reunidos en Alaska. Dicen que la lluvia es parte del paisaje de esta ciudad en la que caen 400 centímetros cúbicos al año. Su historia comenzó a escribirse junto con la del salmón enlatado cuando en 1885 se montó una pequeña fábrica que prosperó hasta devenir industria y el sencillo pueblo de pescadores. se posicionó como la capital mundial del salmón enlatado. Julio nos sirvió de guía, ya que ellos estaban desde el día anterior en Quechicam. Pepe preparando su camarita GoPro para filmar a toda la prole. Nuestro guía Julio nos está llevando a conocer el famoso Cricket Street. Música 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 Las noches de Quechicam también dieron que hablar cuando en 1903 un conjunto de casas construidas sobre pilotes junto al río Crick se convirtió en zona roja. Música Mineros, pescadores, leñadores y cualquier hombre con ganas de fiesta rondaban por esta calle donde las chicas disponibles se dejaban espiar entre las cortinas de encaje de los burdeles. Música La madame más respetable fue Dolly Arthur, que comandaba Dolly's House, un prostíbulo que desde que se prohibió ejercer el oficio más viejo del mundo, en 1953 funciona como museo. Música El resto de los cubículos se transformaron en locales de curiosidades gourmet y objetos de diseño. Música 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 Música